Ay, Vali, ya no sé qué es lo que voy a hacer, porque necesito hacer unos videos hermosísimos, ¿por qué? No sé. Y aquí traigo los huevos, los huevos que a mí se me ocurrió la idea, la idea, ¿sí me entiendes? De aventar los huevos, los huevos los voy a aventar aquí con todo, y vamos a ver, a ver si se aventamos los huevos bien perrones, pero ¿cómo los aventaré? ¿Cómo los aventaré? A ver, vamos a aventar uno, porque si se supone que en mi casa... Ay, no, hombre, Vali. Oh, no. Pero, a ver, aquí voy a aventar otro, y aquí, aquí voy a aventar el otro, ahí. Y ahorita voy a hacer el video diciendo que la gente, que la gente me aventó los huevos, y, ah, ya la regué, ya la regué, porque si se supone que el portón está de aquel lado, y mi casa está aquí atrás, ¿cómo los huevos van a chispear para el lado del portón? Se supone que si me los avientan de allá para acá, tiene que, tiene que, los huevos tienen que, 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 que escurrir para este lado. No, pero, pues yo pienso que la gente, la, la, la gente que me sigue, está, 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 está media, está media, no, no saben nada, 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 porque ellos son también pendejos, y no creo que ni se den cuenta, porque para ellos, yo soy muy inteligente, y, 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 y nadie, nadie lo va a notar, nadie lo va a notar, y, mejor, ahorita le voy a decir a la Ticari, que me grave, así, no creo que lo noten, porque la gente también, también, también pendejos, también pendejos de ellos, con tal de verme a mí, al rey, al rey, ¿verdad? Ellos quieren ver al rey aquí, actuando, y bien, 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 pero, a ellos no les importa, es que le voy a aventar otro, y, pero, este, ¿cómo le hago para que? Ay, es que, yo no sé, si lo vayan a notar, de que el portón está allá, y luego voy a hacer también el video del portón, del portón, ¿verdad que sí, chuma? ¿Qué va a ser el video del portón? Ya, diles la neta, Vali, que tú lo desmadraste a propósito. Ya ven, ya ven, y, y, vamos a aventar otro, aquí, aquí, ok, y ahorita, ahorita voy a decir, que los huevos me los aventaron, y que la gente, la gente me tiene coraje, pero es que, pues, así, solamente así, yo empiezo a agarrar movimiento, movimiento en mis redes sociales, si no, pues no agarro esto, esto, Vali, esto, pero esto no me voy a grabar, mejor ahorita, ahorita, ahorita voy a decirle a la tía Kari, que, 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 que me empiece a grabar, para decir que la gente, y eso, los gays, los gays, me están aventando, los huevos, ¿por qué? Y, ya, ya me voy, porque ahorita le voy a hablar a la tía Kari, para que me grabe.